Positivo, motín policial 324 Cochabamba, 308 departamentos, motín policial Cochabamba. Positivo, motín policial Cacho. Eso pasó en nuestro país, pero hay otra noticia que también ha generado muchas repercusiones y reacciones, Daniel, en la región. Exactamente, hablamos del ex presidente Brasil, Lula da Silva, que sale de prisión. Un juez ha autorizado su liberación después de que el Supremo aprobara el jueves. Los condenados solo entrarán a la cárcel cuando la sentencia se firme. En Brasil, la Corte Suprema ha tomado una polémica decisión que abre las puertas de la cárcel al ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Como anunciaba el presidente del tribunal, el fallo ha sido ajustadísimo, con seis votos a favor por cinco en contra. La gente a trabajar y no... La gente, el campo y la ciudad. Por eso que estamos conseguiendo conquistar Lula Libre hoy. Lula Libre! Yo no pensé que no día de hoy, yo podría estar aquí, conversando con hombres y mujeres, trabajar para intentar criminalizar la izquierda, criminalizar el PT, criminalizar el Lula. Después de 19 meses, sale de esa forma con sus seguidores en brazos Lula da Silva. Quisieron encarcelar una idea y las ideas no se encarcelan, dijo Lula da Silva. Les presenté hoy. Vamos a observar por favor estos titulares de esta información internacional que es importante. Así reflejaba el comercio de Perú este tema, Lula da Silva sale en libertad después de estar un año y siete meses en prisión. Clarín de Argentina también refleja la información, estuvo 580 días preso. Brasil, Lula da Silva fue liberado, pero aún enfrenta ocho causas por corrupción. Finalmente CNN, Lula da Silva libre, pero no absuelto. Eso es, en el panorama internacional volvemos a nuestro país y hacemos seguimiento a lo que está pasando. Hay imágenes que reflejan que al parecer el líder cívico, el líder del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el líder cívico de Comsipo, Humari, habrían sido trasladados a otro hotel. Escuchemos. Tenemos a Luis Fernando Camacho custodiado por su seguridad. Se tratan de registrar las imágenes. Ya no estaría entonces en el hotel donde al principio llegó Luis Fernando Camacho, donde esta tarde además hubo una importante concentración de gente. trasladaron a Camacho y Pumari del hotel donde se quedaban. De esta manera, con mucho resguardo privado, ¿no? Mucho resguardo y lo vemos ahí al presidente cívico de Santa Cruz, sonriendo por momentos. Son imágenes de esta noche que nos dan cuenta justamente de este panorama. Los cambiaron de hotel a raíz de todo lo que está pasando en el país. Estamos a la espera de la conferencia de prensa del ministro de Gobierno que ha convocado a los medios de comunicación. Nos imaginamos y estamos seguros que obviamente se va a referir sobre lo sucedido con la policía, los motines y todo lo que está pasando y las decisiones que se vayan a tomar también, Daniel. Exactamente. Estamos pendientes de hacer seguimiento a lo que pasa en el país y estoy revisando el tuit de Luis Fernando Camacho y no ha actualizado nada. Vamos a ver ahora el momento en el que el comandante de la Dirección de Seguridad de Tarija entona esa frase que se ha hecho bastante conocida en el país en las movilizaciones de los vecinos. ¿Quién se rinde? Veamos. Quiero agradecer a ustedes que estén aquí presentes y apoyando también a la policía. Como la policía también estará al lado del pueblo de ustedes. En esta noche pido a todas las escuelas de policías que vengan subándose aquí a orden de seguridad. Los necesitamos y los vamos a esperar. Esta lucha va a ser hasta el último. No nos vamos a rendir jamás. A todos los espero porque es para ustedes también la lucha. Y sus esposos los esperan aquí a todos y sus hijos también a sumarse a esta lucha. Y nosotros jamás los vamos a rendir como ya una vez. Los bolivianos, aquí la policía boliviana va a apoyar a su pueblo. Espero que esta noche nos cuiden porque hay un fuerte comentario que nos quieren avistar, nos quieren debilitar, pero nosotros nos vamos a juntar, vamos a juntarnos con el pueblo. A ver si no tengo consecuencias, pero algo que quiero decir. ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¡Nadie se cansa! ¡Guau, carajo! Bueno, se trata de un video ampliamente difundido en redes sociales. Este es el coronel Aníbal Rivas que entona esta consigna del movimiento cívico que rechaza la continuidad del presidente Morales y que pide nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y perdón, Daniel, si me permites, quiero saludar a los residentes bolivianos que nos están siguiendo desde el Japón, minuto a minuto, esta transmisión especial que está llevando adelante Cadena A desde las 7 de la noche. Para que usted tenga toda la información. Ya son... Más de 5 horas. Más de 5 horas en transmisión continua. De todo lo que está pasando en el país y los residentes bolivianos se están conectando a la señal de Cadena A para mantenerse informados. Muy bien, tenemos más. Vamos a mostrarles estos tweets de algunos políticos que ya se han pronunciado en Twitter, valga la redundancia. ¿Qué dice Shirley Franco? Bolivia será libre porque Cochabamba así lo quiso. Fue el primero, fue el primero en la lucha marcial. Por otro lado, Sacha Llorenti. Un golpe de Estado está en curso en Bolivia. Nuestra el comunicado que leímos acá en A Todo Pulmón. Luis Fernando Camacho, querido pueblo boliviano, les ruego realizar vigilias pacíficas, orando a nuestro Padre Celestial, entonando el himno boliviano y aplaudiendo en nuestros comandos policiales y militares. Protejamos a nuestros valientes oficiales. Escribía Luis Fernando Camacho. Samuel Doria Medina. Aplaudimos a la policía por sumarse a la defensa de la democracia. Hoy más que nunca Bolivia nos necesita unidos para confrontar al dictador. Bolivia unida. Escribía Samuel Doria Medina. Bueno, algunos de los tweets que se están dando a esta hora de la noche con reacciones ante el motín policial y todo lo que se está generando con la población. Son las 0 horas con 6 minutos. Nos han dicho que antes de la medianoche habría una conferencia de prensa, declaración por parte del Ministro de Gobierno. Enseguida veremos imágenes de nuestro día móvil porque ya hay preparativos y se están aguardando esas declaraciones. Bueno, enseguida vamos a seguir compartiendo con ustedes toda esta información de lo que ha sucedido en la jornada. Si tenemos imágenes vamos a ir comentando y recordando todo lo que ha sucedido poco a poco en el transcurso del día. Pero me dicen que después de una pausa. Vamos a la pausa. Estamos aguardando la conferencia de prensa del Ministro de Gobierno. Sigue con nosotros. Volvemos en breve. Sigue con nosotros.